Si rápidamente nos trasladamos hasta la zona de Ñembu, alarmante, alarmante la situación relacionada a los casos de dengue. Juan Salinas tiene novedades de último momento. Yo no escucho lo que pasa nada al aire. Bueno, aquí en instantes vamos a recuperar la comunicación con Juan Salinas. Estamos ajustando algunos detalles para tener esta comunicación. Juancito, contigo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Saludo para todos los televidentes, para Carlos también. Estamos aquí en el hospital de Ñembu y prácticamente lleno, por así decirlo. La mayoría de estos pacientes, Alexis, están consultando por cuadros febriles. Mencionaba el director recién que conversaba con nosotros, se duplicó las consultas por día. Anteriormente habían entre 200 a 250 por día. Hoy mismo podemos estar hablando de aproximadamente 500 consultas por día. Y muchas veces esto se duplica nuevamente, Alexis. Y en total las consultas que reciben el hospital de Ñembu muchas veces supera las mil consultas diarias. Esto ya teniendo todas las especialidades, teniendo en cuenta todo esto. De los cuales el 90% es caso de dengue. Cuadros febriles. Es lo que mencionaba el doctor también. Ya tenemos que hablar aquí en el hospital de Ñembu. Una persona fallecida por dengue. Y estamos aquí con el director, el doctor Nilton Torres, para que nos dé más datos acerca de la situación. Aquí en el hospital. Doctor, buenas tardes. Bueno, me comentabas, ¿se duplicaron las consultas por día aquí en el hospital? Sí, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Es así mismo. Estamos teniendo un aumento de consultas en el hospital. Obviamente el servicio de urgencia es el que más está resintiendo eso. Prácticamente se duplicó la cantidad de pacientes que están acudiendo acá al hospital de Ñembu hoy en día. La mayoría, para decir así, doctor, en un porcentaje, el 90% por cuadro febriles que prácticamente pasan a confirmarse como casos de dengue. Sí, tenemos muchos casos. De hecho que hoy confirmamos una cifra de 350 casos positivos en estas dos primeras semanas del mes de enero. Mantenemos un número de pacientes internados que alcanzó su pico la semana pasada con 20 pacientes internados. Hoy estamos teniendo 13 casos en el hospital. Estamos atentos a que esto pueda ir aumentando con el correr de la semana, ¿verdad? Obviamente dependemos mucho de la colaboración y el trabajo que la gente también haga en sus casas eliminando los criaderos, que es el principal eje en el tratamiento de esto. O sea, la prevención, mejor dicho. Doctor, ¿la mayoría de estos casos se presentan en niños o en adultos? Hoy estamos viendo un mayor porcentaje de casos en los niños. Los niños son los que más están consultando. Preocupando. Sí, gracias a Dios la mayoría de los casos son leves, pero cuando tenemos un caso grave en los niños obviamente es mucho más complejo. El tratamiento requiere un tratamiento mucho más específico con neonatólogos, pediatras, especialistas. Terapia, incluso que en muchos casos se requieren. Nosotros acá en Ñembu estamos recibiendo muchos casos pediátricos, pero gracias a Dios la mayoría son leves, así que se está pudiendo manejar sin mayores inconvenientes. El hospital de Ñembu para esta parte del departamento central viene a ser como un hospital de referencia, el hospital de cabecera. Me ha comentado, doctor, que reciben pacientes de distintas ciudades aquí en Ñembu. Así mismo, nosotros tenemos que tener en cuenta el siguiente escenario. La ubicación geográfica del hospital de Ñembu hace que seamos el primer servicio con todas las especialidades de guardia, 24 horas los 7 días de la semana. En todo el eje sur, el hospital de San Antonio, el centro de salud de San Antonio, sabemos que están con refacciones en este momento, entonces están un poco diezmados con su cartera de servicios. Entre Villa Elisa y el hospital de Ñembu estamos absorbiendo una buena parte de esos pacientes del distrito de San Antonio. También Upané sabemos que tiene la categoría de centro de salud, muchos servicios, ellos no cuentan, entonces los pacientes más complejos están llegando a nuestro hospital. Lo mismo sucede con Guarambaré, Villeta y Nueva Italia. Entonces el hospital de Ñembu es el primer lugar donde convergen todos estos pacientes que vienen de esos distritos. Gracias, doctor. Vamos a tratar de conversar un poquito también aquí con la gente para ver cómo se encuentra la situación. Vemos mucha gente que está aquí esperando ser atendidas aquí en el área de urgencias. Vamos a pasar por acá. Permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, señorita? Estamos en medio para C9. ¿Hace cuánto estás esperando aquí en la urgencia que está atiendo? Media hora. Media hora. ¿Por qué casos, señorita? Dengue. Cuatro febrero. Febrero. ¿Estás sola acá con tu familia? ¿Soy la única que está padeciendo ahora de esto? Soy la única. Sí. ¿Hace cuánto más o menos? ¿Hace tres días? Sí. ¿Te vas a consultar por ahí? Sí, ya vine a consultar. Súper bien me atendieron. La primera vez y ahora también. Gracias, señora. Vamos a seguir consultando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué venís a consultar? El tema es el caso de dengue. El caso de dengue. Estoy del estado así. Es lo peor. Estaban esperando que nos llamen. Estaban tardando un poquito, pero la paz es lo que nunca hay que perder. ¿Qué tal, don? ¿Qué tal, don? Es el pandillo de consultar, hija. A ver, la pierna. Ahí, ven, que viene. Otro. Gracias, don. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para C9N. ¿Por qué casos venís a consultar aquí en el hospital? Mi hijo está con cuadro febrero. ¿Cuadro febrero? Probablemente. Ojalá que no, ¿verdad? Sí, hasta el momento. ¿Podría ser venido? Podría ser, porque está ya hace dos días así. ¿Es el único integrante de la familia que está con estos hijos? Dos bebés con neumonía, o sea que dos niñitos con neumonía y casi todos estamos con un cuadro febrero y con un cuadro gripal en la casa. ¿Ya consultaron a las criaturas? Ya, están con tratamiento. Gracias, doña. Vamos a seguir acá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para C9N. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando? Y hace como dos horas, pero está adentro de mi paciente. ¿Por qué casos está con suero? Imposible de engue. ¿Posible de engue? Sí. ¿Ya fue atendido él? ¿Es la única persona en la familia que está con suero? Sí, está atendida, está con suero. ¿Está internada? No, ahora están acá en urgencia nomás, pero después se van a hacer los análisis para... Le están hidratando ahora. Perfecto. Ahí, como escuchábamos, Alexis Carlos, la mayoría de estos pacientes que están esperando aquí en la zona de urgencias del hospital de Ñenbu, están por cuadros febriles. Ya algunos con serias sospechas de que sea por un cuadro de dengue. Bueno, sí, señora, en tiempos en los que también estamos insistiendo con esto de la limpieza de todos los predios, ¿no? De los baldíos, tener en cuenta algunos detalles. Acá estamos hablando de meteorología. Puede venirse en cualquier momento algún aguacero. Eso significa acumulación de agua en recipientes. Y volvemos a lo mismo, una cuestión de conciencia ciudadana también, para evitar que los hospitales terminen como este, abarrotados de pacientes febriles. Y ante cualquier primer síntoma, acudir a un profesional médico, principalmente cuando se tratan de pequeños, de niños y adultos mayores. Juan, muchísimas gracias por este contacto. Será hasta otro contacto, Carlos. Hasta luego. Gracias. Desde el hospital de Ñenbu. Terrible realmente la situación que se da, no solamente en este, sino en varios otros hospitales públicos.